Vamos a enviarle el repertorio cumbiero que traemos con Junto a la Duda Se llama Arroz con Camarón y dice ¡Egría de saliva! ¡Egría de saliva! ¡Egría de saliva! Mariquito Maristán, yo no te cambio por nada Yo te como desde niño, él lo daba a mi mamá Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías Las comidas preferidas en toda la tierra mía Baile a los bachichis De Mauricio Hernández De toda la gente que nos apoya, ¡oh no! En la plena y en el color, vente para el asador Quiero arroz con camarón Quiero arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida en toda la tierra mía El arroz con camarón, en la y 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 en la red Con, con, arroz con camarón La comida preferida en toda la tierra mía Por Juntos, La Duda